Gracias por soportar todas mis locuras, hacerme reír y levantarme el ánimo cuando más lo he necesitado. Mi amiga, hoy te digo, me enamoré de ti y deseo hacer el amor contigo. Te amo. En secreto tú lo sabes, en esos momentos en los cuales he perdido la esperanza. Tu amistad ha brillado como una estrella en mi vida y me has hecho creer de nuevo en mí y en el amor. Amiga, te amo y quiero hacer el amor, pero de tu vida y de todo quiero ser de ti. Te amo mi amor.